En el último lugar con Beber. El jurado no, no, parece que quisieron que nos movamos más. Técnicamente yo como negro le digo, lo hicimos bien. Vamos a mantener la bomba, solo que más movida, para que, para que le vean a ver mover el poto y todo, o sea, eso, más que nada eso, ofrecer lo que el público se merece. Beber y Daisy representan a la Fundación Aldeas S.O.S. de toda la suerte del mundo y el siguiente baile llega gracias al cariño del público maravilloso que esta noche nos acompaña acá en esta gala de eliminación. Que nunca faltan, siempre vienen a darles los buenos deseos. Ahora sí, Beber y Daisy esta noche de domingo pueden decir Bailamos. Bailamos, bailamos. Bailamos, bailamos. Bailamos, bailamos. Bailamos, bailamos. Música Música Al ritmo de Bomba Beber, bienvenido, Daisy también ¿Qué tal están las frutas? Está deliciosa, la ovilla riquísima. Karen, vamos contigo Beber, Daisy Qué hermoso, qué diferencia, yo los quiero felicitar Honestamente me preocupaba el cambio de canción, a más rápido realmente a mí me preocupaba, pero por lo que veo lo logró y lo logró muy bien lo felicito, felicito porque realmente lo vi moverse bastante, vi que hicieron algunos cambios no tanto en la coreografía, sino más bien en energía, por ahí hubo uno que otro cambio nada más, me encantó las cargadas precisas, su actitud más entregada, menos nervios, más seguro, ok ¿Sí? Gracias. Aún así, soltémonos más, ¿sí? Daisy, linda como siempre, felicidades, bien logrado Gracias Karen Bueno chicos, estamos listos para recibir la votación que queda de la siguiente manera Karen 8.5 Marían Secreto y Alejandro 7.6 Les da un promedio de 8.05 Perfecto chicos vayan con su coach por favor Gracias Gracias